Bueno señores, seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de Skabalachi Boy titulado trayectoria parte 2 y estamos aquí con un miembro de Entre Homies llamado J. Blink cuéntanos esta noche que es lo que nos vamos a ver de Entre Homies aquí en la presentación del nuevo álbum de Skabalachi Bueno, de mi parte vais a ver mucho, ya que el grupo está trabajando para satisfacer a su público Y de todo lo que has escuchado de Skabalachi, todas las canciones que has escuchado de Skabalachi ¿Cuál es la canción que más te ha gustado de Skabalachi? Bueno, me gusta mucho, solo que no la sé cantar ¿Y cómo fue la primera vez que te relacionaste con Skabalachi? Bueno, relación con él no llevo, pero algo Vale, él se ha puesto en contacto con vuestro manager Sí, así para apoyarse ¿Crees que es importante apoyarnos entre los artistas del género de la música en este país? ¿Por qué crees que es importante? Bueno, es importante para que algún día salgamos fuera de nuestro país que se nos pueda escuchar en otras partes Ok, ¿y cuál es tu mensaje para el público de la música de Guinea Ecuatorial? Para esa gente que está afuera, está viendo la música que hacemos aquí ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, lo único que les podría decir es que nos sigan apoyando Gracias a su apoyo podemos hacer muchas cosas más Ok, señores, seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de Skabalachi Voy, Trajectoria, parte 2 Y este ha sido J. Blink de Entre Homies Chau, 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 chau Y este ha sido J. Blink de Entre Homies Chau, chau, chau ¡Suscríbete!